Ante la sucia campaña personal y en mi contra consistente en editar videos de 46 minutos extractando espacios de 15 segundos, le aclaro a mis seguidores lo siguiente. 1. El 18 de octubre del año 2019, Chile enfrentó un golpe de estado no tradicional en virtud del cual se intentó derrocar al gobierno legítimamente constituido de Sebastián Piñera de Cheñique y las hordas que asolaron Santiago y todo Chile, destruyendo infraestructura pública y privada se enfrentaron con la resistencia heroica de carabineros de Chile y de nuestras fuerzas armadas que impidieron que se concretara el designio consistente en derrocar al legítimo gobierno del presidente Sebastián Piñera. Entonces, todo mi respeto a carabineros de Chile y a los miembros de las fuerzas armadas que enfrentaron esa amenaza pudiendo controlarla cabalmente. Al punto es mi respeto a esos héroes del 18 de octubre del año 2019 que actualmente presento y haciendo varios tribunales a mucha honra y suscribo cabalmente la petición del alcalde Carte en orden a conceder una hipnotía, una amnistía a quienes actuaron bajo ese contexto. En tanto cuanto, por cierto, no hayan sido delitos ordinarios que no tienen cabida en este espacio ni en ningún otro. 2. He sido como pocos una persona que he puesto cara ante la inmigración ilegal. Fui el primero en poner una querida criminal por el caso de las personas que provenientes de Haití venían con sobres amarillos y se hacían pasar como turistas. Yo fui el que puse la primera querida criminal. Fui yo el que subí a Colchane para enfrentar cara a cara en Colchane a quienes cruzaban las fronteras ilegalmente a través de una zanja que no era tal. 3. Reivindico cabalmente que el modelo económico que permitió a este país transformarse de ser uno de los países y pasar de ser uno de los países más pobres de Latinoamérica en uno de los más ricos fue implementado durante el periodo del gobierno militar o de la dictadura como quieran dominarle. Pero es la realidad y fue profundizado en los gobiernos posteriores y transformaron a Chile de ser uno de los países más pobres de Latinoamérica en uno de los más ricos. Esa es la realidad, esa es mi posición. No tengo otra.